La arena, dice el Evangelio, fue a la tumba y la encontró vacía, porque el Señor había resucitado. Él, que sufrió la muerte en la cruz, estaba vivo. Y eso para nosotros es una gran noticia, y lo celebramos. Y desde hoy vamos a celebrar 50 días de fiesta, porque el Señor está vivo. ¿Y por qué nosotros no saliamos? Porque el Señor venció la muerte. La muerte siempre ha sido el enemigo más grande que tiene el hombre. Todos han muerto y todos vamos a morir. Pero aquellos que creen en Cristo, van a resucitar con Cristo. Y eso nos lo dice el apóstol San Pablo. Y esa es nuestra alegría. Celebramos la fe en Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte. Y todo aquel que cree en Cristo, también vencerá a la muerte. Por eso nosotros nos felicitamos y nos alegramos. Y mucha gente se puede preguntar, ¿por qué están felices? ¿Por qué están celebrando un acontecimiento que hace dos mil años que pasó? Porque para nosotros está pasando hoy, en esta noche. Porque el Señor está vivo para nosotros, hoy también. Y está vivo para ti y para mí. Porque nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado de la tinieblas a la luz. Y hemos pasado del error, ¿verdad que sí? De todo el error de la vida, de estar confundido, a la verdad. Y por eso, la alegría de nosotros. Por esa razón, nos decía el Padre que nos felicitamos. Y nos decimos, como Cristo nos dice, la paz esté contigo. Y feliz Pascua. Porque es una bendición celebrar este acontecimiento. Lo más importante que tenemos nosotros. Y lo más hermoso que podemos celebrar. Una vez más, feliz Pascua de resurrección a todos y a todas. Feliz Pascua.